El turbodisco, Turbo Estéreo Golondrina, niña hermosa Ya no vueles a ir sin rumbo Yo soy el nido que buscas Golondrina, niña hermosa Ya no trines con tristeza Junto a mí tendrás cariño Yo te quiero, yo te adoro Aunque otros a ti te desprecien Tú eres como yo, un solitario Y en mi pecho está tu nido Esta es la historia De dos jóvenes Que en la soledad y en la tristeza Se conocieron Y llegaron al amor El amor más grande Puro invierno Vamos Cristina Y tú también En tus alas, golondrina Llévame por donde vayas Yo seré tu fiel compañero Golondrina, niña hermosa Ya no trines con tristeza Junto a mí tendrás cariño Yo te quiero, yo te adoro Aunque otros a ti te desprecien Tú eres como yo, un solitario Y en mi pecho está tu nido Golondrina, ven junto a mí Golondrina, ven junto a mí Golondrina, ya no llores Golondrina, ven junto a mí Golondrina, yo te quiero Golondrina, yo te quiero Golondrina, yo te quiero Y nos vamos a Guamuco Guancayo, Guaraz, Chimbote y Guacho Golondrina, ven junto a mí